¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio. Gracias. 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 La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Amén. Hermandad Matriz de Almonte, queridos hermanos y hermanas de la Virgen del Rocío, sean bienvenidos a nuestra misa de peregrinación de la Hermandad del Rocío II. Gracias por acompañarnos. Llegamos con la alegría de los hijos e hijas que desean ver de nuevo a su madre. Otro año, otro octubre más a tus plantas. Llegamos con el agradecimiento de todos los recibidos, la esperanza de que cada día aumente nuestra fe y el deseo de que todas las personas que necesitan de ti reciban auxilio y consuelo para todas sus dificultades. En este, nuestro sin pecado, que hoy venimos a presentarte, traemos el amor de cada uno de los hermanos y, como nos enseña la liturgia de hoy, como hermandad nos ponemos al servicio de los demás, ofreciendo, como bien nuestra madre nos enseña, el rescate por el prójimo. Nuestra Señora, Pastora y Reina de las Marismas, hoy nos presentamos ante ti porque queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de la plena felicidad de Jesucristo en su Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hace 33 años que la hermandad del Rocío, nuestra Señora del Rocío de Osuna, llega viniendo a este encuentro con la Madre de Dios, la Divina Pastora, la Pastora de nuestras almas, que la Virgen Santísima del Rocío hoy nos acoja y acoja nuestra oración. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias en tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y sirvamos a Tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan en su misericordia, para librar su vida de la muerte y reanimarlo en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. Lectura de la Carta a los Hebreos Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un no sacerdote grande, que ha atravesado el cielo. Jesús, Hijo de Dios, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, Y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros en el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros, el que quiera ser más grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Podéis sentaros. Hermandad Matri de Almonte, recibí nuestros saludos desde Osuna, desde la Hermandad de Osuna. En ella, durante hace 33 años, venimos venerando a la Virgen Santísima, a la Madre del Señor, la Virgen del Rocío. Bien sabéis el cariño que nuestra hermandad ha tenido por esta Hermandad Matriz y por todas las disposiciones que nos envían sobre nuestro caminar como cristianos dentro de esta Hermandad del Rocío. La Virgen Santísima fue aquella que se entregó en actitud de servicio a su hijo. Ella, sabiendo que su prima Isabel estaba embarazada y esperaba el nacimiento del precursor de Juan el Bautista, ella, la Virgen Santísima, se puso en camino al encuentro con la madre, con su prima Santa Isabel. La Virgen Santísima realiza esta misión que hemos leído en el Evangelio, estar al servicio de. Esta es la gran enseñanza de la Palabra de Dios hoy y el de la Virgen Santísima nuestra Madre, estar al servicio de. Hay muchas personas que necesitan de nuestro servicio. A unas las conocemos, a otras no las conocemos, pero debemos tener unos ojos muy abiertos para decir qué puede hacer por los demás, qué puede hacer por el pobre, qué puede hacer por los que están sufriendo. Y la verdad es que podemos hacer muchas cosas. Hay muchas personas, ancianas, solas. Hay muchos enfermos que también necesitan el acompañamiento de algunos de nosotros. Hay tantas cosas que podemos hacer por los demás que ciertamente lo que hoy la Palabra del Señor nos enseña es esto, estar al servicio de los demás, descubrir dónde me necesitan, descubrir qué puedo hacer por los pobres, por los ancianos, por los niños, qué puedo hacer, qué puedo hacer, y tener esa actitud siempre disponible como tuvo la Virgen Santísima cuando visitó a su prima Santa Isabel. Que la enseñanza de la Virgen Santísima, la Virgen del Rocío, la Madre de Dios, la patrona de ese pueblo, que la Virgen Santísima nos dé la fuerza necesaria para poder actuar siempre con esa actitud. La actitud que tuvo ella, la actitud que el Evangelio hoy nos pide a cada uno de nosotros. Que el Señor, por medio de la Virgen Santísima, nuestra Madre del Rocío, nos lo conceda de pie. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, el lloridador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Qué le vemos? Por el Papa, obispo, sacerdote y religiosa, para que sigan pendientes de tu Iglesia como lo está nuestra Madre y nos siga transmitiendo la fe mediante sus hechos y palabras. Por las personas que están pasando por momentos de enfermedad, los afligidos y nuestros hermanos de la isla de La Palma, para que cese en ellos la paz, calma y nunca pierda la esperanza, porque Dios nunca nos abandona. Nos abandona. Roguemos al Señor. Por las personas que, por diferentes causas, están en situaciones de dificultad social, para que nuestra Madre los ampare y no pierda la fe en la comprensión del Señor. Roguemos al Señor. Por todas las personas de esta hermandad aquí presentes, la juventud y aquellos que se fueron a las marismas eternas del cielo, para que estemos servidos en la unión y fraternidad, como nuestra Madre Virgen del Rocío todos los días nos enseña y seamos ejemplo para los hermanos y hermanas que se inician en este camino. Roguemos al Señor. Padre Santo, Dios Eterno, escucha nuestras súplicas, acéptala por medio de la intercesión de la Virgen Santísima, nuestra Madre del Rocío, que ella la presente ante su Hijo, ante Dios Padre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Concedenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre para que, con la purificación de tu gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y dirige sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Aquí galaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Salto, 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 salto. Salto, 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 salto. ¡Gosana! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. ¡Papá la Padre Hotricho! ¡Papá la Padre el renuncio! ¡Papá la Hilondern Bismillah! ¡Papá la C泥 de Dios! ¡Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, como hermanos, compartir un gesto de paz. Salos de todos los demás, Señor, y concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas. Amén. 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 Antes de distribuir la Sagrada Comunión, quisiera recordarles que la Sagrada Comunión hay que tomarla delante de la persona que se la administra. Lo digo porque desafortunadamente cada vez se dan más casos de personas que reciben la Sagrada Comunión y quieren tomársela de camino a su asiento, y eso no es lo correcto. Amén. 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 instruidos por los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En nombre de la parroquia y de la hermandad de Madrid, pues agradecer a la hermandad de Ozuna esta peregrinación. Deseamos que nuestra Madre la Virgen os acompañe, os guíe y os proteja. Le agradecemos también al coro, sus cantos, que nos han ayudado a rezar. Y deseamos que pasen un feliz domingo y que tengan un feliz regreso a casa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Contamos con un gran equipo de comerciales que le darán una atención personalizada para el asesoramiento del automóvil que mejor le venga a sus necesidades. No lo dude más, en Automóviles Verdugo le llevamos el vehículo a su domicilio. Visítenos en Almonte, Villalba del Alcor, en Valverde del Camino, Coria del Río o en redes sociales. Automóviles Verdugo. Confianza sobre ruedas. Automóviles Verdugo patrocina este espacio.